Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el título del vídeo, ya es oficial. Efectivamente, Estrella Gómez acaba de anunciar de forma oficial la canción, confirmando el título, los que ya lo sabíamos, pero My Mind and Me, la canción que será la banda sonora de su documental, My Mind and Me, que lleva el mismo título, estará estrenado un día antes del documental, de forma oficial, por así decirlo. Se estrenará el próximo 3, jueves 3 de noviembre, en todas plataformas digitales. De momento no hay edición física ni nada, solo es para acompañar el documental. Además, es que la canción fue registrada exactamente hoy en ASCAP, en la Asociación de Derechos de Compositores y Autores, y inmediatamente Selena anunció la canción para que esta información no fuese filtrada. Algo muy interesante que hemos visto en los créditos de las canciones, es que Selena ha trabajado con el mismo equipo, exactamente el mismo equipo, que fueron parte de la composición y de la creación de la canción Vulnerable, que está incluida en el disco de Rare. Y ya sabemos que Vulnerable es una power ballad, mi tempo, encantadora, adorable, que es que adoramos. Y también parte del equipo de los compositores de Daisies, de Katy Perry, del disco de Smile, que sabemos también que es otra mi tempo de estos que te dan fuerza, poderosos y demás. Así que teniendo en cuenta de haber escuchado el snippet, o mejor dicho, el adelanto que forma parte del trailer del documental, esos datos que ya sabemos, que suenan a una power ballad, mi tempo, muy chula de estas empoderadoras de Selena, yo creo que va a pertenecer al podio de las canciones más poderosas de Selena Gomez, junto a Lucy to Love Me o The Hard Ones, What You Want. Además, la portada es muy chula, juega mucho con los colores, ese blanco y negro que destaca bastante un blanco, un matiz blanco, de tono ya quemado, por así decirlo, si se llama lo que sabéis de fotografía. Y encaja mucho, entona mucho, va muy acorde, asociado a la portada del documental. Estos colores juegan mucho con estos tonos, ya veremos a ver de qué va todo. Y creo que la canción, evidentemente, damos por hecho y por entendido, de que estaría hablando de todas sus situaciones, sus enfermedades mentales y cómo ella tiene que enfrentarse a eso, por eso acompaña al documental. Así que yo estaré atento para reaccionar a la canción, no espero videoclip musical oficial de la canción, creo que subirá un link vídeo a YouTube o por lo mucho creo que si hacen algún vídeo serán imágenes del documental para subir a YouTube. Porque la primicia del documental la tiene Apple TV Plus y creo que solamente va a estar disponible ahí hasta que luego ella decida subir la otra parte. Otra cosa de la que también os quiero contar y hablar es que no sé si os habéis dado cuenta, pero Serena Gómez tiene tres vídeos privados en su canal de YouTube. Esto posiblemente coincida a Lyric Video de algún vídeo asociado a la canción del documental. No creo que suba el documental a YouTube en un principio, a lo mejor luego más adelante lo sube, pero no creo que en principio lo suba así por subirlo y gratis para todo el mundo. Sinceramente, lo siento mucho por eso que creo. Así que no sé con qué cosas respecto a qué cosas tienen que ver los tres vídeos que estén en privado de su canal, ya veremos a ver. Durante estos días, exactamente ayer y antes de ayer, se han cumplido tres años del lanzamiento de Lucy To Love Me y de Look A Her Now. No, estos singles que daban pistoletazo de salida a la era de la música rare. Y también se han cumplido 15 años del episodio piloto de Los Magos de Waverly Place, Los Liceros de Waverly Place para Latinoamérica. Os traigo dos rumores. El primero es que se escuchan vocals de fondo en la canción Question and Taylor Swift del nuevo disco de Pink Nights que ha sido estrenado el pasado viernes. Exactamente en el minuto 2.57. Yo no sé si esto es verdad o no. Yo he escuchado la canción, me he escuchado el disco y no me suena a vocals de Selena, pero hay gente diciendo que sí. Además, Selena no aparece en los créditos de la canción. Y otro rumor que se ha desatado y está cogiendo cada vez más fuerza, yo llevo como un mes viéndolo, pero siguen saliendo cositas, es que en el documental My Mind and Me de Selena Gomez veremos cosas con respecto a Seven Heavens exactamente a un futuro Seven Heavens sino al pasado Seven Heavens, a este SG2 perdido. Esto realimenta muchísimos rumores con respecto a que su próximo trabajo discográfico tiene que ver o será una secuela o una continuación o lo que Seven Heavens no llegó a ser exactamente. Todo el mundo llamamos a que Seven Heavens vuelva a ser Seven Heavens. Cuando tenga toda información completa, os hago un vídeo hablando solamente de esto. Bueno chicos, también quería contaros con respecto a que este vídeo lo estoy grabando ahora porque ella ha anunciado todo esto y cosillas que tenía ahí, pero yo tenía un vídeo preparado para hoy en el que hablaba del estrenado de la canción que posiblemente fuera estrenada el día de antes o durante el día del estrenado del documental. Así que ese vídeo lo voy a subir después de este, pero os lo tenéis que ver los dos vídeos de Selena. Yo me despido y nos vemos un próximo vídeo. Adiós.